Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Vaca Cósmica, el podcast donde hablo del presente, a veces del pasado y del futuro de la tecnología y de la ciencia y de esas cosas. ¿Por qué? Porque lo hago, porque se me da la gana y porque puedo. En este episodio vamos a concentrarnos un poco más sobre la presentación de Google, que presentó por fin el sistema operativo Android 4.0, también conocido como Ice Cream Sandwich, o como quien dice, un sándwich de helado. Un sándwich de helado, como todo el mundo sabe, es delicioso helado de vainilla entre dos galletas de delicioso chocolate. Con tanta deliciosidad, este sistema operativo había causado mucha expectación. Digo, para merecer ese nombre, más vale que sea muy delicioso. Este es el sucesor a Honeycomb, el sistema operativo para las tabletas, y a Gingerbread, el sistema operativo para los teléfonos celulares, para los listófonos de Android. Y bueno, como les digo, se esperaba mucha deliciosidad y no decepcionó. No decepcionó, es un sistema operativo bastante moderno, muy actualizado. Se ve, quisieron hacer la interfaz mucho más simple, mucho más agradable, fácil de usar. Obviamente no está tan pulida como AOS, el sistema operativo de Apple todavía. Yo creo que le falta, pero sí es una mejora muy, muy, muy considerable sobre las versiones anteriores de Android. En este caso han unificado tanto lo que son las tabletas, como los teléfonos celulares. Porque ya ven que al principio, cuando salieron las tabletas, utilizaron el Gingerbread, el sistema operativo 2.3, que está diseñado para teléfonos celulares. Google dijo, no, 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 vamos a hacer uno que sea optimizado para tabletas. Que la interfaz sea más para tabletas. E hicieron Honeycomb, el Android 3.0, que se llama también. Ahora, en esta versión de Android 4.0, vuelven a unificar tanto la versión para tabletas, como la versión para teléfonos celulares. Y se optimiza automáticamente para las dos. Ven que clase de dispositivo está funcionando, y se adapta a ese dispositivo. En este caso, además de esa característica, tiene otras otras, como por ejemplo el desbloqueo por cara. En vez de poner una clave con números, o hacerlo de los dedos, la marca con los dedos, en la pantalla para desbloquear tu teléfono, vas a tener también la opción de que vea tu grosa efe a cara, y te reconozca, y entonces se desbloquea. Obviamente, si no quieres que te vea usarlo, pues puedes usar los métodos anteriores también, no hay ningún problema. Tiene una mejor administración de las aplicaciones multitareas, una mejor manera de controlar qué aplicaciones se están ejecutando, y te da una opción para cerrarlas, que bueno, más bien es para ocultarlas, la verdad no las cierra. El sistema operativo todavía se encarga de llevar eso por atrás, pero por lo menos no las ves, y ojos que no ven, corazón que no siente, y es más fácil así para el sistema operativo también decidir qué es lo que va a cerrar. Tiene un sistema para que lleva las aplicaciones que usas más, para que te sea de más fácil acceso, y otras mejoras para que lo manejes más a tu gusto, más a como a ti se te acomoda. Los botones virtuales, esos botones que están abajo en la pantalla, y que hasta ahora eran teclas físicas, ya sabes el que va a home, el que regresa, y todo eso, ahora son botones virtuales, o botones suaves, que les dicen, y se van a adaptar también al contenido, a la aplicación, es decir, no van a ser necesariamente igual siempre. Algunas personas se quejan de que eso es una falla de usabilidad, porque los botones cambian a cada rato, dependiendo del modelo de teléfono, y eso pasaba con los botones físicos, por lo menos con los botones virtuales, como son cosas del sistema operativo, van a seguir igual. Hay un medidor de datos, un medidor del consumo de datos, que en estas épocas de cuentas ilimitadas, de datos ilimitados, que la verdad no son ilimitados, pues todavía siguen siendo útiles. Esto se solía hacer con software de terceros, podías llevar esa medición, ese control con software de terceros, pero ahora viene incluido en el sistema operativo, no tienes que instalar otra cosa. Hay una nueva interfaz de contactos, es una nueva aplicación de contactos, o de gente, que se llama, y te muestra a la gente, te muestra sus caras, te muestra también su actividad en las redes sociales. Google lo que pretende es hacer de tu teléfono, de tu listófono, un centro social, un centro donde tú puedas tener toda la información, de lo que pasa con la gente, en Facebook, Twitter, etc. Y la manera de centralizar esto va a ser a través de esta aplicación de contactos. Vas a poder ver sus actualizaciones, vas a poder ver en dónde están, qué están haciendo, obviamente todo esto integrado, no nada más con Facebook, Twitter, sino con Google+, la red social de Google, ahora va a estar completamente integrada dentro del sistema operativo, en vez de ser una aplicación aparte. Esto promete hacer mucho más fácil la interacción con tus amigos, o con la gente que conoces. Además, las aplicaciones están mucho mejor integradas para enviar información, enviar fotografías, compartir documentos, compartir tus mensajes, etc. De por sí Android, la versión Gingerbread es bastante buena para compartir. Es mucho muy fácil compartir algo en Android, en comparación a otros sistemas móviles, que lo tienen mucho más controlado y no te dejan hacer todo lo que te gustaría hacer. Y tiene probablemente una de las características más importantes es la de Android Beam, que es usando este chip de comunicaciones de campo cercano, y me imagino que también Bluetooth 3.0, que permite la creación de redes locales peer-to-peer, muy locales. Vas a poder transferir datos, transferir documentos, transferir aplicaciones, transferir básicamente lo que sea, simplemente tocando los dos aparatos. Si tú le quieres pasar a un amigo tuyo un video, que tengas en tu teléfono, o una fotografía, o una dirección, simplemente le eliges, le dices, mándala, y tocan los dos, tocan los teléfonos, y se comunican entre ellos, y se intercambian la información. Esto se ve bastante padre, funciona muy bien, por lo menos en la demostración. Hay que ver en la vida real cómo sucede. Hay una aplicación que se llama Bump, que es para iOS, para Android, y creo que también para BlackBerry, que te permite hacer lo mismo, pero funciona a través de la red de datos móvil, y comunicándose con los servidores de Bump. Y a veces no funciona muy bien, a veces cree que estás tratando de intercambiar datos con otra persona, y tú dices, ¿y este quién es? Bueno, vamos a ver qué tal funciona BIM, ya en la vida real. La cámara, del lado de la cámara, el procesamiento de las imágenes se ha mejorado. Yo, tal vez no tanto como la del iPhone 4S, después de haber visto fotos del iPhone 4S, es una maravilla esa cámara. Vamos a ver qué tan bien funcionan las cámaras en Android, aunque recuerden que es más que simplemente la cámara. Hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Incluye edición de imágenes, sencillo, pero por lo que he visto, por lo que parece, es aún así más... te permite hacer más cosas de lo que el nuevo iOS 5 te permite, por lo menos de entrada en la caja. Te permite añadir efectos, te permite corregir algunos errores, te permite rotar, etc. Tiene un modo panorama, que también es algo que se hace con aplicaciones de terceros, como por ejemplo Snapseed, que tú tomas, puedes tomar no nada más una foto de lo que tienes enfrente, sino que puedes ir girando, y la cámara va poniendo, o va juntando este panorama, de todo lo que ves alrededor tuyo. Y ahí crea una foto grande con todo eso, con lo que se ve alrededor. Hay aplicaciones de terceros para hacer esto, pero ahora viene incluido de caja en el sistema operativo. Va a tomar video, y reproducir video a 1080 líneas, que es lo de alta definición, y eso ya en muchos teléfonos lo trae, pero ahora también, todo teléfono que quiera usar este sistema operativo, va a tener que hacer esto. Y ahí incluye una nueva galería de imágenes, que es bastante más atractiva, te permite organizar por caras, por ubicación geográfica, por fechas, etc. Y te permite crear carpetas, y todo ese tipo de cosas con tus fotos. Es una galería mucho mejorada, con respecto a la versión anterior, y por lo menos se ve bastante bien. Permita por fin hacer capturas de pantalla. Ya ves que en Android, es básicamente imposible hacer una captura de pantalla, a menos que ya venga instalado de fábrica el hacerlo, pero la mayor parte de los teléfonos Android, no lo tienen. Tienes que hacer el jaybreak, tienes que instalar alguna aplicación, tienes que hacer varias cosas, para poder hacer una captura de pantalla. Ahora por fin ya va a venir de fábrica, y va a traer hosting USB, o sea que supuestamente, y esto habrá que comprobarlo todavía, vas a poder conectar teclados, y otros dispositivos USB, a través del teléfono. Vamos a ver realmente, que tan bien funciona esto, me imagino que podrás conectar cosas como, como micrófonos, tal vez cámaras de video, además del teclado. Si le puedes conectar a un monitor, ya es, entonces ya tienes la computadora entera. Actualizaciones. ¿Cuándo se van a actualizar los teléfonos actuales, que vienen con Gingerbread, con el 2.3, y las tabletas que vienen con Honeycomb? No se sabe. La verdad no se sabe. HTC, se le preguntó directamente, y ellos están diciendo, estamos viendo, estamos verificando, cuáles son los requisitos del hardware, y todo eso, para que funcione bien, y ya iremos entonces planeando, un calendario de actualizaciones, una vez que, que sepamos bien esto, y además cómo integrarlo con el Sense, y todo eso que usa HTC. Se supone, que todos los teléfonos que utilizan Gingerbread, podrán ser actualizados a, a Ice Cream Sandwich, al Android 4.0. Se supone, eso es en teoría, pero depende del fabricante del teléfono, depende de la compañía telefónica, así que realmente, no se sabe, qué vaya a pasar. Motorola, tampoco ha dicho nada, no ha dicho ni si, ni no, y mucho menos cuándo. Las tabletas, se supone, que sí se van a actualizar todas, las, por lo menos las del año pasado, a este sistema operativo, pero igual, depende del fabricante, no es, no se sabe, hay que esperar a ver, que anuncian, que anuncian los principales fabricantes, por lo menos. Yo espero que, HTC, si actualice los, los, por lo menos los que salieron de fábrica, con Gingerbread, no sé si los que hayan salido de fábrica, con Froyo, los vayan a actualizar, quien sabe, eso si está un poco más, en, veremos, o, tal vez quieran que compres un teléfono nuevo, si quieres, usar este sistema operativo. Eso, eso también puede pasar, no es que yo sea muy, este, cínico, pero, pues así, así son las cosas. Y hablando de teléfonos, en la misma presentación del Android 4.0, se presentó el Samsung Galaxy Nexus, que es el primer teléfono que va a utilizar Android 4.0 de fábrica, primero y hasta el momento el único, porque los demás fabricantes no han anunciado nada. Es un teléfono bastante interesante, tiene un CPU de doble núcleo de 1.2 GHz, 1 GB de memoria RAM, 16 o 32 GB de almacenamiento, depende del modelo que elijas, y una pantalla de 4.65 pulgadas, que es algo grandecilla, son así como 11 o 12 centímetros, algo así, a 1280 x 720 píxeles de resolución, lo que lo convierte en una pantalla retinal, es decir, que tus ojos, tus ojitos, no pueden distinguir cada punto individualmente, son puntos demasiado pequeños para que los puedas distinguir, y es lo mismo que trae el iPhone 4S, es un super AMOLED, lo cual quiere decir que es bastante brillante, y yo me espero que no sea una decepción la pantalla, parece que es bastante, bastante buena para usar en casi cualquier condición de luz, y se ve fantástica. La cámara que incluye es de 5 megapíxeles, que en estas épocas de 8 megapíxeles, como que dejó a la gente con un, ah, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué menos en vez de más megapíxeles? Y bueno, ya les había yo comentado en el episodio pasado, que realmente la diferencia entre 5 megapíxeles y 8 megapíxeles no es mucha, es realmente poca la diferencia, a menos que vayas a imprimir tus fotografías en un formato más o menos grande, la verdad, entre 5 y 8 es básicamente lo mismo, además de que el tamaño no lo es todo, sino que también dependen cosas como la calidad del sensor, la calidad de los lentes, en este caso viene retroiluminada, así que está bien, probablemente son megapíxeles, los megapíxeles al ser menos en el mismo espacio del sensor, quiere decir que les entra, les cae más luz por punto, por pixel de imagen, entonces tal vez eso haya influido en la decisión, que dijeron, preferimos tener mejor calidad de fotografías en condiciones bajas de luz, a tener más megapíxeles, que como les digo realmente no hace mucha diferencia, hay que ver ahora en la práctica si esto es así, si esto se traduce en buenas fotos, si eso se traduce en buena calidad de imagen, como les decía yo, el iPhone 4S y unas fotos, y que bárbaro, fantásticas, vamos a ver qué tal con este teléfono, y con el Android 4.0, la cámara frontal, es de 1.3 megapíxeles, lo cual está bien, es para hacer videollamadas, y eso, no necesitas una gran cámara, una cámara grande, con 1.3 megapíxeles es más que suficiente, no tiene ranura de micro SD, o sea que los 16 o los 32 gigabytes, que vengan del teléfono, eso es todo lo que tienes, que podría ser suficientes en la mayor parte de los casos, para los que quieran una tarjeta micro SD, van a tener que esperar, a que otros fabricantes, saquen sus teléfonos, seguramente, alguno o varios de ellos, van a tener una capacidad de expansión, por mediante micro SD, y tiene Bluetooth 3.0, que permite formar redes, redes muy locales, micro locales yo diría, micro redes, y a alta velocidad, entre otras modelías, obviamente el Wi-Fi, A, B, G, N, que ya es bastante estándar, GPS que es estándar, acelerómetro que es estándar, brújula es estándar, giroscopio es estándar, y un barómetro, que eso sí me sorprende, un barómetro, a lo mejor lo quieren, para sustituir, la instrumentación, en un avión, si tú vas en un avión, y se descompone todo, y oye, pues tengo mi teléfono, y con el barómetro, ya podemos saber la altitud, por lo menos, por la presión del aire, barómetro, es un medidor, de presión de aire, realmente no sé, bueno, no se me ocurre, qué utilidad podría tener, pero seguramente, a alguien se le ocurrirá, por lo menos, a lo mejor, algo para predecir el clima, o quién sabe, si se te tapan los oídos, a lo mejor, te puede decir, por qué se te taparon, yo creo que, la próxima versión, va a traer una veleta, o algo así, para que ya completes, el instrumental meteorológico, y eso es, eso es básicamente, los grandes anuncios, de Google, esta semana, ayer, en la noche, o en la madrugada, en algunos lugares, fue en la mañana, de Hong Kong, y pues se va a ser, bastante interesante, se ve bastante bueno, el Android 4.0, ya tendremos, ya salió el SDK, pero hay que, hay que esperar, a que los desarrolladores, hagan cosas interesantes, con él, hay que esperar, a tenerlo, en vivo, y directo, a tenerlo en las manos, y ensuciar las pantallotas, con nuestros dedos grasosos, para ver, que tan bien funciona, para ver, que tanto hace, para ver, que tan, que tan buena, o mala es la experiencia, y bueno, pasando ahora, noticias científicas, si ustedes, alguna vez, habían preguntado, en un momento de ocio, hmm, ¿cuál será el número, 10 billones de pi? ¿cuál será el dígito, 10 billones? bueno, pues dos personas, sin nada mejor que hacer, una en Estados Unidos, y la otra en Japón, se pusieron, conjuntamente, a calcular, los 10 billones, de dígitos de pi, o pi, hasta el, hasta el decimal, 10 billonesimo, como ustedes saben, seguramente, pi, es un número irracional, que quiere decir, que no tiene fin, 3.1415926, 53589796, 7926, uf, creo que cometí un error, por ahí, pero, por ahí va, y de ahí se sigue, de ahí en adelante, se sigue, hasta el infinito, y, obviamente, puedes calcular, de pi, de aquí, hasta el fin del universo, aunque terminarías, pero estos señores, se tardaron un año, nada más, en calcular, hasta el, el, dígito, el decimal, 10 billones, 10 billones, con B, por cierto, no con M, con B, y, ¿para qué lo hicieron? pues, para nada, porque realmente, con únicamente, 39 decimales, ya tienes, para calcular, el diámetro del universo, con una, con un margen de error, de un, de un átomo de hidrógeno, es decir, este, con, con 6, ya le hiciste, y 10, 10 billones, no sirven, para absolutamente nada, más, que para estos tipos, pasar el tiempo, y, y que los publiquen, una revista, o varias, y, en noticias extraterrestres, se detectó, un bombardeo, cometario, en una estrella, a 60 años, luz de distancia, que se llama, Eta Corby, y, este, esta estrella, tiene un sistema, planetario alrededor, no se sabe muy bien, que también está conformado, y, es un sistema joven, y, este sistema joven, está, en estos momentos, bombardeando de cometas, que vienen, de la parte exterior, de este sistema, a la parte interna, estos cometas, llevan agua, llevan, moléculas orgánicas, y, llevan otros compuestos, que podrían ayudar, a generar vida, si existe un planeta, de, del tamaño, más o menos, de la tierra, a la distancia, de, de, adecuada, para que exista agua líquida, como en nuestro planeta, se sabe, que por lo menos, los cometas, están yendo a esta distancia, donde existe agua líquida, falta, falta por ver, si hay un planeta ahí, contra el que se puedan estrellar, y contra el, y con el, al que le puedan dar agua, en nuestro planeta, así pasó, básicamente, después de, lo que se llamó, el periodo, de bombardeo tardío, algo así, cuando Júpiter y Saturno, intercambiaron posiciones, atrajeron un montón de cometas, hacia el parte, la parte interna, del sistema solar, y la tierra, que era un sistema seco, hasta entonces, porque la mayor parte del agua, de la tierra, realmente no está en la superficie, sino está en el núcleo, está encerrada ahí, quien sabe cuánta agua, habrá ahí adentro, pero es completamente inútil, para la vida, con estos cometas, irrigan a nuestro planeta, le dan agua en la superficie, y ya se puede crear vida, de hecho, después de que terminó, este bombardeo cometario, pasaron apenas, unos cuantos millones de años, para que surgiera la primera vida, así que es posible, que este bombardeo cometario, en algún planeta, a 60 años luz, dentro de varios millones de años, ayude a crear vida, bueno, esto es todo, en el podcast de la vaca cósmica, espero que les haya gustado, si no les gustó, la verdad no me importa, no me interesa, y nos vemos, la próxima semana, hasta la vista, y nos vemos, hasta la vista, hasta la vista, y nos vemos,